La verdad es que... Si, somos... Somos un poco mierda. Pero, pues, ¿qué se va a hacer? El skill level en el juego ya está muy alto. Los jugadores... Ya están muy fuertes. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué estoy haciendo, banda? O sea, loco. ¡No! ¡Ah! ¡Y me mató! Bueno, pero, pues, al final del día se trata de divertirse, ¿no? No, no, no me molesta, ¿no? No me molesta mientras esté con mis amigos. Mi gallito, ¿no? ¡No recuerdo! ¡No mames! ¡Vadio verga! Salimos de esta, padrino. Lo podemos lograr. Allá adelante, gente, ¿ya viste? ¡Ah! Sí, pero podemos hacerlo. ¡No me ven! ¡No me ven! ¡Ja, ja, ja! 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 Aquí tal vez, Cristo esté ahí y me diga, hijo, ten... ¡Toma! Todas las armas del juego. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ten dos vatos de FK, con todo dorado. ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, Cristo te abandonó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué ahí viene otro? Estoy antigo, eh. A ver qué tal el team. ¿Por qué te bajaste vida? Tira uno, tira uno. ¡Aquí está buenísimo! Cuidado, Brin. Tienes copitas a tu derecho. ¡Puta madre! ¡No tenía nada! ¡Esto era otro! Estoy en el cum. Voy a seguir en el cum. ¡Ja, ja, ja! Bueno, sí, la verdad es que sí me molesta un poco ser así de malo. De hecho, me molesta mucho. ¡Me molesta demasiado! Yo creo que... Yo creo que ya es momento de cambiar esto. Ya... Ya no puedo más. Ya... Súperé los límites de ser una mierda. ¡Ah, que la mierda! ¡Ah, que la mierda! ¡Uy, tengo la acción! ¡Pare! ¡No hay nada! ¡Aquí está! Si, lo j�, es. ¡Ah, que la acción! ¡Oh, que la acción! ¡Apá! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Aquí podemos pelear, Vegeta! ¡Noooo! ¡Ahhh! ¡Que maldito! ¡Vamos pelear! ¡Ahhh! ¡Me leen nada más que está escondiendo! ¡Caída libre! ¡Uy! ¡Eso iba a atacar! ¡Ahhh! ¡Uy! ¡Es real! ¡Ahhh! ¡Ensima táctico! ¡Y encima táctico! La verdad es que... Así que digas mucha pride con estos caballeros, ¿no? Llegó el momento en el que se veían tan abrumados por el poder descomunal que expulsaba mi verga que necesitaron aliarse entre ellos para poder hacerme frente ¡No mames güey! ¡No mames! ¡Eso eres uneles malcones! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya, ja, ja! Encima táctico Melek se escondió al final de seguro Para el highlight Melek ¡No! ¡Sombrador de Atom! ¡Oh my god! ¡Esto va a ser épico! ¡Oh my god! ¡Esto va a ser épico, papus! ¡Oh my god! ¡Esto va a ser épico, papus! ¡No, Melek! ¡No! ¡Infanta, cae la escuda! ¡Esto va a ser épico, papus! ¡No, wey! ¡Me dame! ¡Me dame! ¡Para la highlight me cero! ¡HIGHLIGHT! ¡SONY VEGAS! ¡No! ¡Encima táctico, weón! ¡Neeeee! Se callo A la verga, a la verga, a la verga, no puede ser, encima táctico Que haces? Nooo, iba a ser eso yo Encima está Mátalo wey, no tiene nada Mátalo Mátalo papus Oh my god, esto va a ser épico Esto va a ser épico papus Papus Con X roja wey Con X roja wey Mátalo 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 Es que abrí una puerta, mam Más mis piernitas cabrón Ay no, puta madre Pero así las piernas Salen verga culones Por culón, por culón Sigue viendo arriba pendejo Y que te maten vallo pendejo pendejo Vej Ya la cague Perdona me No Vej Vej Hijo de punisimaa Ouh Vej Vej Si cabrón se está alterando wey Tiene que ser grande wey Vej 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 Le estoy ayudando a que te mate wey Estamos en el mismo cum jajaja que hijos de pwt es que tu eres el mas fugido tu eres el mas fuerte el enemigo el mas débil cabron pk pulo no skyline puta mierda No mames wey Mato a Pinko a youtuber Puta Entra en panico Me mato a Pinko wey Me mato a Pinko humillado wey para los highlights Entra en panico Lo voy a pasar a mi clan de Free Fire Delefiado papu Para el Highlight A la verga A tu casa No Bayo Hay Highlight Edito, doble escalera, triple, cuádruple Hay una casa, cemento colado Cimiento No Se mato primero que yo No Están jugando los suicides El vallo de los suicides Ahora solo falta poner en práctica Todo lo aprendido Pero eso será en otro video Así que suscríbete, dale like Coméntame tu parte favorita del video A mi me gustó la parte en donde me saco la verga Y me la chupo a mi mismo Eso es todo gente Nos vemos Chingar a su madre Qué Qué Qué